Llegamos, creo, como llega la mayoría de los clubes, está como en un punto intermedio en el desarrollo de lo que es los trabajos de preparación al inicio de torneo. Central siempre por suerte y por méritos principalmente de sus dirigentes y bueno, los que tenemos la posibilidad de trabajar, de sentirnos acompañados por ellos en todo sentido, desde respaldar ideas de trabajo a respaldarnos con las necesidades, como son las canchas disponibles en condiciones, o sea, disponer de canchas auxiliares, disponer de elementos de trabajos importantes, como son cierta cantidad de pelotas y elementos accesorios que hacen de valor a que el entrenamiento, más allá de que pueda ser más variado, más divertido para el chico, en definitiva, sea más productivo que a lo que nosotros debemos lograr, un avance. En ese sentido, llegamos bien porque, como os apito, es una institución que está muy bien estructurada, con dirigentes que realmente trabajan muy bien y también desde mi función como coordinador, con un grupo de entrenadores comprometidos con la institución, comprometidos con una idea de trabajo. Si bien tenemos algunos chicos como Fabricio Martinelli, Ronald Garuti, Manuel Beltrán, que van a ser sus primeras experiencias como entrenadores a cargo directamente de una categoría, en otro momento la han compartido. Bueno, en este caso van a hacer su debut como técnicos oficiales solos y creo que en el caso de ellos, al igual que como se da todos los años con las octavas, bueno, la ansiedad normal de empezar a jugar, la ansiedad normal de empezar a poner en práctica lo que uno va enseñando y en las otras categorías continúa en séptima división este año Fernando Becker, en sexta Federico de la Croche y en quinta Christian Ischer, que ya son profesores y entrenadores que hace unos años que están dentro del club, que vienen haciendo un buen trabajo. Y bueno, después el desarrollo deportivo de la ubicación en la table y demás, obviamente que depende mucho de la camada de jugadores que te toca, pero todas consideramos que van a ser una actividad y un papel importante en lo que respecta a la formación, que es uno de los objetivos que tiene el club, que sigamos formando y sacando jugadores para que la primera esté cada vez más representada o al menos desde nuestra tarea como formadores de inferiores, le tiremos un problema a primera, es decir, te suben chicos con condiciones, bueno, ya después lo que hagan pasa a ser un tema exclusivo de ellos. Que también les de destacar que con el cuerpo técnico de primera nosotros tenemos muy buena relación, han trabajado conmigo en inferiores y destaco esto que lo pusimos en práctica desde el año pasado y nos sentimos orgullosos de seguir haciéndolos. Nosotros, tanto en octava como en séptima división, pero me enfoco en este caso en séptima porque es competitiva, en séptima división y en octava nosotros mezclamos las categorías. Los otros clubes que tienen junior juegan por edad, o sea, tienen un equipo de edad menor y un equipo de edad mayor, de lo que permite la reglamentación, o sea que sería un equipo más fuerte y un equipo más débil que te queda. Nosotros buscamos que los dos equipos sean lo más parejos posible y como te decía, en una séptima al formar de esa manera sabemos que no vamos a pelear un campeonato, pero sí estamos convencidos de que vamos a tener dos equipos que van a trabajar mucho mejor en su formación deportiva y para ganar un campeonato después tienen años y si no lo logran nunca es el objetivo final. Y porque es un poco desmotivante para quien va a suponer a una junior y porque los chicos aparte se dan cuenta, ¿no? Por ahí los papás también, es todo un tema, ¿no? También es difícil para el entrenador. Exacto. Porque por más que vos le pongas los mayores esfuerzos, te das cuenta que hay algunos aspectos psicológicos después durante el desarrollo de los partidos que, o sea, me hacen cuatro, cinco, seis goles y yo les puse, sí, defendimos bien. O sea, no podrían haber hecho más. Claro, sí. Pero es como que bajás mucho la autoestima y, bueno, son criterios, son elecciones. Exacto. Todas son respetables, pero digo, nosotros de Central San Carlos adoptamos esa modalidad ya desde el año pasado y nos sentimos orgullosos porque vimos que los padres y los dirigentes también han visto que ha sido muy positivo, ¿sí? Y respalda también, que es lo que dije en las reuniones del comité con el tema de octava, que si a vos te toca llevar menos chicos de 16, no estás haciendo por sacar una ventaja deportiva cuando en séptima estoy renunciando a perder un campeonato porque me enfoco en la formación. Exacto. Entonces, esas cosas, o sea, en todos los dos elementos existe la picardía para hacer una trampa. Exacto. ¿Sí? Queda en criterio de cada institución y de cada conductor de equipo guiado por sus entrenadores y dirigentes cuál es su finalidad. Exacto. Otro aspecto muy importante que nosotros también, es una decisión nuestra tomada con los dirigentes inferiores y en mi caso como coordinador, es que en las categorías séptimas a los 10 minutos, máximo 15 del segundo tiempo, los entrenadores tienen obligación moral de hacer todos los cambios. El año pasado se cumplió, como debe ser.